Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de histórico y es que realmente este formato histórico en el cual está permitido jugar cualquier colección existente en Magic Arena es un formato realmente muy sano y muy competitivo a la vez, pero sobre todo con mucha variedad de mazos. También es cierto que hay algunos mazos que dominan más que otros, se ven muchos Goblins, se ve mucha Monorred, se ve mucha Sultai pero es que empiezas a decir, se ve mucha, mucha, mucha y dices andar, se ven muchos, muchos mazos muy distintos realmente hay bastante variedad y sobre todo hay lugar a la creación de cosas distintas, originales, etc. Hoy os traigo una carta que creo que está bastante rota, ya lo dijimos cuando salió, aún no se ha utilizado demasiado pero acabará explotando definitivamente y acabarán teniendo que tomar medidas me imagino algún día y es la Compañía Reunida una carta que desde que fue impresa por primera vez pues ha aparecido en casi cualquier mazo de criaturas pequeñas con verde y que no iba a ser menos en formato histórico. El mazo que os traigo hoy es nuestra queridísima Soul Sisters ese mazo mono blanco de ganar vidas con protectora de almas solo que si le metemos un pequeño splash a color verde con las tierras adecuadas y cuatro compañías reunidas obtienes precisamente una de las cosas que le faltaba al mazo que es la ventaja de cartas y la posibilidad de jugar algunas de tus cartas a velocidad de instantáneo cosa que antes adolecía, de la que adolecía el mazo y realmente era una de las dificultades que tenía para ganar sobre todo a mazos de control. Además, otra carta que no se incluía normalmente en este mazo y que no le viene nada nada mal es el Lurrus del Nido del Sueño del Nido del Sueño que te permite rejugar desde tu cementerio permanentes de coste 2 o menos que estén allí no como compañero, no hace falta llevarlo de compañero, es decir, además de compañero no te interesa porque te imposibilitaría jugar cartas removal como es el fantasma de la ruina o cartas que te permiten poner contadores más uno más uno sobre tus criaturas como el Lid Corona Solar que es clave en este mazo. Por lo demás, la otra novedad que nos ha traído por cierto recientemente Magic Arena es autoridad de los cónsules que acaba de ser reeditado en Calades Remastered que viene de perlas en este mazo, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantísimos mazos de goblins tantísimos mazos de hornos y gatos, mazos que meten muchas criaturas en mesa mazos de combo de neoforma, realmente es una carta que llevada de base es crucial os voy a dejar el mazo como siempre debajo del vídeo en la descripción con el banquillo incluido para que lo podáis exportar a Magic Arena vamos a jugarlo en best of one, partida amistosa simplemente para probarlo os digo que estoy jugando en mítico con él, mítico razonablemente alto entre el top 1.400, 1.000, bueno, por ahí fluctuando, digamos con buenos, muy buenos resultados, ¿no? el mazo lo complementamos lógicamente ya que es un mazo de ganar vidas pues compañero de manada de Hany que también va acompañado de Daxos, bendecido por el sol que es una especie de protectora de almas wannabe porque es bastante peor, aunque hace su trabajo igualmente Orador de los cielos es muy fácil llegar a 27 vidas y empezar a poner tokens Desembarco de la legión como otra cosa extra de ganar vidas y de poner tokens un alcei de random para proteger algo y tres finales incomprensibles contra mazos de criaturas realmente el entorno está muy agresivo este mazo gana fácil a los mazos agresivos del formato Goblins, Mono Red, Gruul es algo que ya hacía antes pero esta versión lo hace de una forma aún más consistente ¿qué es lo que ganas con estos cambios? con la compañera unida básicamente lo que ganas es poder ganar a control de una forma, como digo, la palabra es consistente venga, vamos a echarnos unas partidas a ver qué emparejamientos nos salen ya digo que hay mucho mazo agro Gruul, Mono Red, Goblins ese tipo de mazos son buenos pairings para nosotros y luego los otros mazos que nos encontramos son de combo como pueden ser sobre todo los mazos de Neoforma los de 9 vidas pero bueno, tenemos un poco contra Neoforma y contra 9 vidas podríamos llegar a hacer algo está más complicado ese emparajamiento pero podríamos llegar a hacer algo esta es una de las manos buenas del mazo porque sales con protectora de almas del primer turno seguida de compañero de Manada Hany que ya sube a 3-3 y encima saliendo nosotros si no tiene una respuesta rápida a la protectora o al compañero de Manada Hany podríamos estar ganando la partida muy rápido de hecho este bosque y este coleccionista de pieles son buena señal para nosotros vamos a salir con el compañero de Manada Hany que ya entra como un 3-3 directamente gracias a la habilidad de la protectora de almas pasamos turno, no atacamos no quieres perder jamás una protectora de almas aunque sabes que mataría su coleccionista de pieles te interesa conservarla y si te la mata él pues te la mata vale, es una grula agresiva es nuestro mejor emparejamiento es muy probable que ganemos la partida por la combinación de cartas ganavidas que llevamos aquí ha tenido removal para la para la sister para la protectora de almas pero nos hemos robado otra aquí hemos tenido un poquito de suerte nosotros sinceramente vamos a hacer esta protectora de almas la pregunta es ¿jugamos el orador de los cielos o el desembarco de la legión? lo digo porque es posible que lleguemos a 27 vidas voy a jugar el orador de los cielos porque si llegásemos a 27 vidas el siguiente turno podríamos empezar a poner quizás no tendría ni que haber atacado ahora que lo pienso no tendríamos ni que haber atacado porque le damos vía libre a él para atacar y que yo no puedo llegar a esas 27 vidas que os comentaba con el orador de los cielos pero aunque nos hemos quedado atascados en dos tierras creo que esta partida ya va por otro camino el 4-4 él con grul ya no lo va a poder matar ¿nos puede llegar a ganar? sí si por ejemplo tiene unas jugadas o sea a partir de este turno empieza a jugar criaturas buenas que acompañen lo que ya tiene en mesa y sobre todo una filovascua para rematar en ese quinto y posible turno podría ser ahora que tenga un buen tercer turno que tenga un buen cuarto turno quinto turno filovascua podría llegar a matarnos pero tiene que hacerlo perfecto para que eso ocurra y ya si robasemos tierra y pudiésemos hacer doble hechizo aunque nos mate la protectora justo iba a decir eso aunque nos mate la protectora de almas y ojo que nosotros vamos pegando también a sus vidas van a ir bajando también hay que tener eso en cuenta de hecho ataca me parece perfecto no vamos a llegar a 27 pero no importa hemos robado tierra además aquí vamos a pagar dos vidillas más jugamos el daxos jugamos el desembarco de la legión con lo cual ganamos vida y de hecho voy a atacar porque ya digo no creo que lleguemos a 27 vidas si quiere bloquear poner el folla novar me vale mueren los dos bichos por tanto el daxos me da otra vida más y esto vuelve a crecer un poquito más y es posible que el oponente se rinda en cualquier momento viendo la imposibilidad de lidiar con esta criatura que ya sube a 7-7 de hecho sube ahora este turno tenemos 21 vidas 3 atacantes para el siguiente turno y lo que no sabe es que además tenemos el Lurrus para rejugar desde el cementerio una protectora de almas vale aquí ha hecho un buen turno doble criatura en el mismo turno un 2-2 y un 4-4 y además hace que su coleccionista vuelva a subir que seguramente haga que ya no ataque con el compañero o sea que hace que yo ya no pueda atacar libremente con ese compañero de Manana Han y lo que él no sabe todavía es que hemos robado tierra hacemos Lurrus ahora sí que se va a rendir pobrecito está dando incluso un poquito de pena ¿verdad? vamos a hacer protectora de almas para ganar incluso un poquito más de vidas y es un 9-9 nos podría hacer triple block y matarnos el compañero de Manana da Han no me interesa no iba a atacar íbamos a conservar un turno más incluso aunque hiciese una filoascua es que le quedan 11 de vida si le hiciese filoascua tendría que atacar con los 3 bichos no nos mataría y nosotros a la vuelta sí que le mataríamos con nuestro propio ataque vale primera partida nos ha tocado nuestro mejor peir imposible que es grul grulagro es un mazo que no te es que es casi imposible que te gane casi todas tus herramientas están pensadas contra él por eso está muy bien te favorece mucho jugar Celestia Alive o Soul Sisters con Splasa Verde como queréis llamar al mazo te favorece mucho que grulagro sea uno de los mejores mazos del formato se está jugando mucho y tiene un win rate muy alto tiene un pairing malo grulagro que es precisamente el nuestro ya sea Soul Sisters mono blanca o Soul Sisters con verde como la estamos jugando y claro como se juega poco dicen bueno pues nos arriesgamos a ver Lurrus de compañero Lurrus de compañero nos la vamos a quedar con negro mensajero de bomba que salida y no ataca se le ha olvidado atacar al rival well played my friend no estoy muy seguro de que es mejor opción si la autoridad de los cónsules o el orador de los cielos la verdad porque este podríamos llegar a atacar el siguiente turno creo que era mejor no sé está ya ahí empate casi este piromante joven con compañero de mana de Dajani va a ser muy divertido la cuestión es muy probable como os podéis imaginar que nos mate el compañero de mana de Dajani es muy probable que lo mate y ya está pero bueno lo podremos rejugar con el Lurrus más adelante si es que no nos mata también el Lurrus porque un mazo rojo-negro a ver uno de los problemas a los que te puedes enfrentar uff ese confiscar pensamientos que bueno nos ha pillado en el momento justo nos va a quitar el Lurrus obviamente que era nuestra mayor baza y tenemos tres tierras en mano o sea es decir más nos vale dejar de robar tierras sacrifica el token con lo que pone otro token creo que el rival se va a empezar a dar cuenta claro que también va a llevar es que es mal pairing la roja negra es el pairing malo para nosotros es el pairing que nos gana este robo es muy bueno lo vamos a jugar lo que no sé es si matar el mensajero de gomato o el piromante joven supongo que la mejor carta a matarle es el piromante joven supongo aunque cada vez que juego un hechizo que no sea de criatura bueno que es instantáneo con juro venga vamos a matarlo está poniendo un token que nos viene genial para seguir ganando vidas y seguir haciendo crecer el compañero pero es que él lleva a reclamar al primogénito nos va a quitar el compañero de manada de Hany nos va a atacar con él y luego lo va a sacrificar ese es uno de los problemas vale un croxita nos vamos a quitar a todo esto volvemos a ganar vida perdemos 3 porque me descarto de tierra y arcanista de la horda del terror que le permite jugar cartas buenas desde el cementerio el siguiente turno afortunadamente vamos a jugar las 2 cartas que tenemos en mano ahora las 3 mejor dicho de hecho vamos a hacerlo ya ya veréis como el final nos va a ganar yo creo nos va a ganar con seguramente nos gane con un ese doble lock no me importa le devolvemos un 2-2 pero quitamos el mensajero de bomba del medio que le puede dar un poquito de ventaja de cartas y al fin y al cabo seguimos ganando vidas tenemos ya 24 vidas o sea que el siguiente turno podríamos llegar a empezar a poner 4-4 como digo nos va a ganar porque nos va a acabar haciendo un reclamar al primogénito a nuestro 9-9 y nos va a atacar con él y luego lo va a sacrificar en su favor tiene 4 cartas en el cementerio el croxa está cerca a ver si no mata este orador de los cielos va a perder la partida porque vamos a empezar a poner 4-4 que vuelan vale va a sacrificar criatura con lo que roba otras 2 cartas está robando muchísimo pero claro es contraproducente estaba plantando vamos a hacer doble block y matarle el arcanista pero no no vamos a hacerlo el arcanista nos viene bien que exilie cartas del cementerio porque cuantas más cartas exilie del cementerio menos croxas va a poder jugar a largo plazo la vuelta a sacrificar y cuántos de estos ha robado tiene 1 ah bueno claro ha jugado 2 se queda con 5 de vida claro tampoco me estaba fijando yo en sus vidas y teníamos un 9-9 un 2-5 y un 1-1 hemos tenido un poquito de suerte yo creo en este emparajamiento porque sinceramente el peguin contra la rak 2 sacrifice es malo llevan 4 reclamar al primogénito nos va a quitar nuestra criatura más grande y vamos a tener criatura grande siempre tiene muchos mucho removal de todo tipo puede llevar muchos tipos de removal pero puede llevar empujón fatal ser el jefe de sangre puede que lleve incluso sacerdotisa de esos olvidados para hacernos sacrificar criaturas aún así bueno creo que hemos tomado un par de decisiones así buenas han salido bien hemos tenido un poquito de suerte y hemos podido ganar la partida porque el rival se ha rendido bastante rápido bueno como estáis viendo el mazo es a soul sister típica pero con el splash el verde a ver si nos sale por cierto la compañía reunida a ver si la podemos jugar para ver un poco también en acción la carta estrella del mazo que es la que realmente hace que el mazo sea algo distinto no es una soul sister típica vale sale el rival tenemos una buena mano básicamente por la curva de mana y además tenemos un remover nos la podemos quedar seguimos seguimos sin otra vez un bosque lo que pasa es que ha salido él y eso siempre es malo para nosotros lógicamente si sale el rival pero bueno tenemos el Elliot vale es otra grula agresiva en principio es un Perin bastante favorable a ver él puede tener salidas muy agresivas como esta que acaba de tener y ganarnos ojo fijaos que pedazo de salida que va a hacer que en el segundo turno nos ha metido cuatro criaturas en mesa y espérate que no meta una más que no meta la quinta a ver si hacen esta salida pues pierdes y ya está te vas a llorar a la cama y listo esta salida que nos acaba de hacer el rival es una de esas salidas que le puede dar la victoria vamos a ver si además tiene un remover para matarnos el Daxos bestia buscada también que no podemos matar con el final incomprensible aquí nos pega de 7 no bloqueamos bajamos a 13 vale entonces el plan creo que podemos hacer algo el siguiente turno con la compañía reunida si hace montaña y tiene filo asco perdemos ya con esto mataríamos el coleccionista de pieles creo que no merece la pena vamos a jugar el Elliot no vamos a atacar yo creo y vamos a rezar mucho para que no haga montaña filo asco ni este ni el siguiente turno porque estaríamos igual de mal vale un Cino Carreñero no es problema ahora mismo que no hay criaturas en los cementerios vale podríamos hacer doble block y matar el coleccionista de pieles no creo que sea ninguna locura este este orador de los cielos nunca va a valer para nada bueno entre comillas perdemos un poquito de devoción venga va venga va lo dejamos así que lástima no haber tenido esto el turno anterior en mesa vale haremos la compañía reunida cuando ataque si hace montaña estamos muertos porque seguro que tiene ya la filo asco vamos a dejar que ataque vale no tiene filo asco porque creo venga tocad madera cruzad dedos para que salga una buena compañía reunida no me lo puedo creer una única criatura de seis cartas la buena noticia es que nos cargamos la bestia buscada o nos cargamos el coleccionista de pieles venga nos cargamos el coleccionista de pieles porque si nos matase el fantasma de la arena él solamente recuperaría 1-1-1 se va a poner el contador al orador de los cielos porque tiene vínculo vital nos interesa tener un bicho con vínculo vital para ganar vidas y ahora veremos si nos hace esa filo asco si la hace no nos mata tampoco pero su bestia buscada si muere porque esto es un 5-5 indestructible y solo tiene un atacante la verdad es que no tiene la filo asco la habría jugado bueno le sigue llegando el mana hemos ganado la partida en serio veis incluso en una partida que la tenía el rival prácticamente ganada contra nosotros aún así es posible que la ganemos esta partida la teníamos prácticamente perdida le ha faltado la filo asco pero es que no la habría valido tampoco la habríamos matado a la bestia buscada le habría pasado exactamente esto mismo voy a seguir haciendo crecer el orador de los cielos vamos a cargarnos el cieno carroñero y aquí es cuando el rival concedera me imagino es lo que os decía es que es un pairing que es que es muy desfavorable para gruel incluso con la propia filo asco como os estaba comentando ahora en este turno podríamos haber atacado con el orador de los cielos como mínimo haber ganado tres vidas podríamos haber atacado con el daxos haberle dado vínculo vital con el eliot y habernos quedado bloqueando con el eliot con 5-5 indestructible a lo que a él le quedase y nosotros a lo mejor tendríamos 15-16 vidas seguramente y ya no tendría forma de salir de esta partida porque tenemos también la protectora de almas en mesa que nos iba a dar más vidas aún teníamos incluso ya una tierra que ponía tokens en mesa o sea un montón de cosas bueno hemos ganado tres partidas contra mazos agro han sido súper rápidas ¿no? muy cortito el vídeo vamos a jugar una partida más a ver si nos toca control y veis como perdemos quiero decir como lo tenemos mucho más complicado contra control que contra los mazos agresivos pero los mazos agresivos de criaturas las monoblac agro que hay ahora que están proliferando bastante los mazos los mazos soul sister tradicionales monoblancos también son peores que este vale esa era el rival tenemos una mano que es buena si el rival juega un mazo de criaturas y mala si no juega un mazo de criaturas pero bueno la mano es buena eso nos la vamos a quedar tenemos protectora de almas de primer turno vamos a ver qué es lo que juega el rival juega lo que juega creo que la salida es la protectora de almas pues mira mazo de control y no tenemos una buena mano contra control así que vamos a saber muy pronto bueno no tiene por qué ser de control obligatoriamente pero generalmente la fuente consagrada o sea azul blanco negro está clarísimo es una esper de control borrar los pensamientos supongo que a un desembarco de la legión efectivamente que nos habría permitido poner dos criaturas este turno y no vamos a poder vaya top de que o más majete no sabe no sabe que tenemos esa compañía reunida lo cual es algo que juega a nuestro favor y podemos pillarle por sorpresa en algún final del turno hacer compañía reunida ponerle dos criaturas en mesa que no se esperaba y a lo mejor pues a lo mejor con un poquito de mucha suerte ganar la partida llegará un momento en el que él va a tener que agir uff eso sí que duele duele bastante oh este robo es bueno también es bastante buen robo o sea menos de una piedra y lo que os digo en un final del turno de estos inesperados haces compañía reunida esto gana devoción 5-5 más lo que has puesto en mesa estás pegando de 10 o de 12 sin que el rival se lo esperase y dices anda he ganado la partida casi por sorpresa ¿no? tenemos poca devoción tenemos devoción 2 podemos jugar esto incluso a lo loco para tener más devoción y poder atacar con él yo en un momento dado quiero decir parece que nos va a matar el token no Narset Narset atacaremos a Narset la dejaremos con un contador este mazo no roba cartas extras así que la habilidad pasiva de Narset no nos afecta en esta partida así que bueno atacaremos a Narset y ya está tiene acto desalmado en mano otra opción es hacer la compañía reunida en nuestro turno voy a hacerlo igualmente o sea aquí lo que vamos a provocar al final es un poco que el rival se vea un poco obligado a tirar un removal masivo o que no le valga un removal cualquiera ¿no? vamos a seguir poniendo contadores al que tiene vinculo vital a que se gire entero y que tengamos vía libre para la compañía reunida aunque sea en nuestro turno vamos a ver que es lo que hace tiene solo 4 cartas en mano nosotros tenemos menos tenemos 2 pero tenemos 4 permanentes en mesa ¿no? guay viene el Ashiok no tenemos ahora mismo mana para jugar la compañía reunida en nuestro turno y obviamente nos sube la mano el token con lo cual perdemos bastante ¿no? nos descartaremos supongo que el final incomprensible vamos a matar este Ashiok que tiene solo 2 contadores esa es la parte buena aunque sea gastando la compañía reunida en nuestro turno efectivamente y a ver si tiene un removal masivo nos mata todo le vamos a poner un contador a la protectora de almas y luego el resto de contadores lo vamos a poner al Elliot que va a ser el único permanente que se va a quedar en mesa si nos tira un removal masivo supongo matamos al Ashiok le pegamos de 7 y ahora me imagino que es cuando el rival hace ira de dios o lo que tenga que hacer nos mata todo y pues nada eso sí si lo único que tiene es un acto desarmado y no tiene masas removal el expediente a la muerte vale vale ojo que no somos letales este turno pero no estamos muy lejos del letal le voy a poner los contadores creo que al Daxos voy a jugar a Tierra para poder dar vínculo vital y no matamos pero por poco bueno pues lo dejamos a 5 de vida nada más es lo que os decía de este mazo que a veces mola bastante vamos a poner un contador más al Daxos para que pegue de 5 y sea letal por sí mismo por si hiciese falta y ahora sí que necesita un removal masivo porque tenemos dos criaturas letales bueno tenemos tres pero no le basta matar a una es lo que quiero decir ha ganado unas pocas vetillas con el juramento de Kaya porque como hemos atacado a sus planeswalkers nos ha hecho tener vida un par de veces ojo que también podemos poner tokens con el desembarco de la legión que se llama Adanto la primera fortaleza cuando se da la vuelta empujón fatal ha encontrado tiene dos armobiles negros nos va a poder matar dos bichos y además perdemos la devoción solo os digo eso aquí el oponente ha sido un poco pardillo es decir bueno pardillo pensando que le va a ser suficiente tenemos top de cada un bicho por cierto y podemos poner otro más vamos a poner los contadores a la protectora de almas que parece que es lo único que no va a morir nos tendría que haber matado bueno no sé que tendría que haber matado la verdad es que lo tenía muy complicado quizás tendría que haber matado en su turno el daxos para que yo no ganase estas vidas extras y pusiese estos contadores extras atacamos que no se dé cuenta de que la protectora es letal pega de 5 si queremos no le va a bastar con dos removals son letales tenemos tres bichos letales bueno tenemos cuatro bichos letales nos va a poder matar dos perdemos la devoción y esto pega de 5 y ganamos la partida pues victoria también contra el mazo de control le ha faltado un removal masivo es cierto que ha tenido bastante removal quitacartas bueno bastante removal bastantes quitacartas narset elspeth empujón fatal o sea fijaos la cantidad se ha ido yo pero enfadado fijaos la cantidad de cosas que ha tenido y aún así el rival ha perdido gasta el empujón fatal en el compañero de mana de hany simplemente por el mejor hecho de morir el daxos ya pone un contador más uno más uno por eso os decía que quizás un poco pardillo porque él tendría que haber matado el daxos lo primero vale porque cuando mueren criaturas el daxos también te hace ganar vida aún ni siquiera he puesto la ficha en mesa la vamos a poner en respuesta nos debería matar el daxos bueno cualquier cosa si es que ha perdido da igual y victoria como estaba comentando madre mía llevo una rachita últimamente de cada vez que me pongo grabar es que gano todas 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 bueno pues vaya mazo vaya partidas y ya veis muy recomendado no es un mazo muy complicado de montar ni muy complicado de jugar se puede jugar mono blanco o con esplaza verde pero como habéis visto ha sido la compañía de reunida la que nos ha dado esta victoria la que ha hecho que todo cambiase es el típico momento en el que te quedas sin gas te quedas sin fuel la estrategia se desinfla pero esa compañía reunida que te vuelve a dar dos criaturas extras es la velocidad instantánea la puedes jugar en cualquier momento que el rival se gire que le pides por sorpresa al final de su turno y eso cambia completamente las reglas del juego bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego